Bien, buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia. Es el principio de un ciclo de webinars, de temáticas que han sido demandadas por parte de las entidades de Andaluz en el exterior, por la particularidad de la situación que estamos viviendo de la Junta de Andalucía, de la Dirección General de Andaluz en el exterior, nos vimos conveniente tener una alternativa para el ocio, para todos los andaluces que están en el exterior, para que pudieran tener más cerca Andalucía y de una forma en la cual no tuvieran que ponerse en riesgo, ni tuvieran que salir de casa. Así, acercar en la medida de lo posible lo mejor de Andalucía a cada una de vuestras casas. Tengo que agradecer al Centro de Estudios Andaluces y a su director, Tristán, que tuviera bien acordar con nosotros esta aventura y este viaje que vamos a hacer de forma conjunta para poder ofrecer a todos los andaluces que encontráis fuera de vuestra tierra este ciclo de conferencias que, como decía, vienen a satisfacer las solicitudes que nos habéis estado haciendo llegar y que van desde el flamenco, también pasando por la historia de Andalucía y alguna también relacionada con la vuelta al mundo con motivo de su aniversario. Yo voy a dar paso ahora a Félix y antes de eso quiero agradecer también a Alfredo Arrebola, que va a ser el conferenciante y que agradezco su participación y espero que se sienta tan a gusto como nos vamos a sentir nosotros. Muchísimas gracias y espero que disfrutéis. Félix, cuando quiera. Buenas tardes. Amos, lo primero, muchas gracias por su presencia esta tarde aquí con nosotros. Una tarde muy especial, pues, como bien dices, comienza este ciclo de conferencias, un ciclo amplio que vamos a desarrollar durante esta parte final del año y el comienzo del próximo año 2021. Bueno, lo primero es dar las gracias tanto a relaciones con los andaluces en el exterior como al Centro de Estudio de Andaluces y a don Tristán Pertínez por apostar en estos tiempos tan complicados, ¿no?, por la cultura, por la divulgación cultural y por el conocimiento de nuestra historia y, en este caso, de algo tan nuestra historia y, en este caso, de algo tan nuestro como es el flamenco. Bueno, quiero explicar brevemente que, bueno, el formato que se ha decidido irá primero, voy a hacer una pequeña, una breve presentación de don Alfredo Arrebola, que es la persona que hoy protagoniza y acompaña en esta primera conferencia del ciclo dedicado al flamenco. Después, cuando él acabe su conferencia, la conferencia que, por cierto, va a ser grabada, o sea que cualquier persona que ahora mismo no, por la razón que sea, o se desconecte o no pueda verla, pues la podrá ver posteriormente y también habrá al final, cuando acabemos las charlas, se abrirá en el chat que tiene este sistema, esta plataforma, se abrirá un turno de preguntas que moderaré yo al final y le podremos preguntar a don Alfredo pues lo que consideremos oportuno. El ciclo de flamenco que hoy empezamos está compuesto por cuatro sesiones. La primera esta de don Alfredo Arrebola, que va centrada en la relación de, o bueno, en el flamenco durante la generación del 27, no una generación literaria clave en la literatura española, la edad de plata de nuestra literatura y en la que el flamenco tuvo una importancia, como veremos, muy, muy, muy destacada. También tendremos el día 19 a don Antonio Zoido, el director de la Bienal de Sevilla, que nos va a hablar de la relación tan estrecha que hay entre la historia de España y la historia del flamenco. Juan Camacho, que nos hablará el 12 de enero de la historia del fandango y concluiremos con la cantadora Rocio Márquez, una de las jóvenes cantadoras más brillantes que tiene el flamenco español y andaluz en este momento, que nos hablará sobre cómo es el cante en la actualidad y cómo una joven cantadora se abre paso en un mundo al mismo tiempo, ancestral, digamos, repleto de historia, pero también repleto de presente y de futuro. De don Alfredo Arrebola, poco se puede decir, creo que es muy conocido en nuestro entorno, es un granadino nacido en el 35, profesor, licenciado en filosofía y en filología clásica y cantaor, ¿no? Esas son las dos palabras que vertebran su vida, ¿no? La de profesor y cantaor, un sabio que ha llevado la sabiduría al cante y al flamenco y que nos ha descubierto muchísimos aspectos del flamenco a lo largo de una intensa vida marcada por la inquietud, por el ansia de conocimiento y por el ansia de divulgación que yo personalmente le valoro muchísimo. La generación del 27 ha estado de manera muy habitual entre sus preocupaciones intelectuales, le ha dedicado libros, discos, a algunos poetas del 27 y de eso nos va a hablar hoy, ¿no? De esa relación, de esa edad dorada, ¿no? Que se da entre los poetas del 27, que ya se venía viendo en la literatura, o sea, los vínculos entre flamenco y literatura, como nos explicará, vienen de antes, pero que ahí ha alcanzado un punto verdaderamente especial. Solo me queda, a don Alfredo, porque decir todas las publicaciones que ha hecho a lo largo de su vida se nos iría aquí la tarde, pero sí darle las gracias porque con su edad no deja de ser un reto, ¿no? En estos tiempos, como decíamos al principio, tan complicados, pues no estar por la invisibilidad, sino enfrentarse a estas nuevas tecnologías que a él sabemos que le cuestan un poco, pero de manera valiente y creo que es muy importante que podamos tenerlo hoy todavía compartiendo su conocimiento, compartiendo toda esa sabiduría a través de estas nuevas tecnologías que nos permiten llegar a muchísimas personas en el mundo y que espero que disfruten mucho con don Alfredo. Nada más dejarlo a él y ya decimos que cuando concluya abriremos un turno de preguntas para que podamos, pues, alguna preguntita realizarle a don Alfredo y ampliar los conocimientos sobre este tema tan, tan interesante. Muchas gracias y os dejo con don Alfredo Arrebola. Buenas tardes. Desde mi humilde casa donde me encuentro y quiero dar la gracia ante todo por darme esta posibilidad de explicar, aunque sea brevemente, qué significó la generación del 27 en esta breve, pero profunda historia del arte flamenco. Hoy me siento muy contento, como acaba de decir nuestro querido amigo Félix, porque a la verdad, durante muchos años estuve asistiendo a todos los congresos internacionales que había sobre el arte flamenco y defendiendo con toda mi fuerza, toda mi vida, qué significa y qué relación hay entre el mundo del cante flamenco y los poetas en general. Tanto es así que tuve la suerte de poder llegar a demostrar que el flamenco ni es de gitanos, ni es de los payos, ni es de gente baja, ni es precisamente de borrachos, ni de pegaboses. El flamenco forma parte del alma cultural de nuestra Andalucía que tiene una cultura, como lo dijo don José Ortiz Gasset en el año 1927 a través de la primera revista que él hizo que se llama Teoría de Andalucía, que tiene una cultura milenaria y autóctona que se ha extendido por todos los sitios. Entonces, la fuerza, el énfasis que yo llevaba, incluso, incluso repito, mi tesis doctoral casi estuvo volcada en demostrar que el flamenco es una manifestación eminentemente cultural y artística, de tal manera donde se expresan los sentimientos, es decir, donde el hombre en su totalidad, en su alegría, en su pena, en su angustia, en la muerte, en Dios, en el más allá, en la riqueza, en la pobreza, son tantos valores que definen perfectamente a un pueblo que no le quedó más remedio que cantar porque, como dejó dicho, el gran poeta, el filósofo de la poesía flamenca, como lo fue Manuel Machado Ruiz, nació en 1874 y murió en 1947. A este, juntamente con Juan Ramón Jiménez, se le debe precisamente tributar el mayor homenaje posible porque, precisamente, ellos fueron, repito, Manuel Machado, con su obra importante que se publicó en el año 1912, antejundo, el que dio a demostrar, juntamente con Ramón Jiménez, los valores culturales, los valores musicales, estéticos, psicoantropológicos, del que contienen las coplas flamencas. Y entonces, me siento tan alegre que nadie que me escuche por donde quiera que he ido podrá decir que yo no haya hecho sino demostrar algo que era completamente la voz de la gente baja que consideraban al cantador flamenco como una especie rara, un bicho raro. Yo me he entregado mi vida a la docencia a las lenguas clásicas, la filosofía y la teología pero al mismo tiempo desde que era niño tendría 6 o 7 años cantaba en la taberna porque llevaba esa gracia que la naturaleza para mí Dios me entregó y entonces creo que me he convertido desde hace muchos años en un instrumento medio para dar a conocer al mundo entero porque tengo la suerte de que mis libros que son ya más de 40 libros más de 50 discos y todos los premios nacionales para dar a demostrar no lo que yo soy Alfredo Arrebola no sino para dar a demostrar algo que me entregó mi gran maestro Antonio Mairena de que flamenco forma parte de la cultura rusa y es una manera de proyectarse por eso lo más bonito que yo en la generación de 97 empecé a trabajar por la llave que me hizo nada menos que don Manuel que era catedrático todo el mundo sabe uno de los grandes estudiosos no solamente de la filología sino de la literatura y sobre todo de la lingüística andaluza con sus famosos para demostrar y hacer ver la influencia que tuvo la generación llamada del 27 llamada los hijos de la dictadura llamada de la quinta forma incluso llamada la generación de Guillén y Loca que son los más representativos de la generación del 27 y sobre todo dos polvoestos con lo muestra como el flamenco que es un arte ya universal a mismo tiempo que andaló y español en el arte flamenco por esa relación íntima por esa relación artística profunda que existe entre flamenco y la cobla hay un capítulo precisamente que defendía que el flamenco era un vehículo de comunicación y yo lo que he valorado en la obra de García Lorca que he dedicado varios libros en el año 1970 lo sabe todo el mundo hice la primera grabación con permiso de la misma familia para demostrar como lo hizo el mismo el gran poeta Federico García Lorca el 19 de febrero del 1922 en el centro artístico de Granada con esa conferencia maravillosa extraordinaria sublime que demostró titulada perdón antes que se volviese en tan histórica artística del primitivo que Andaluz llamó influenciado como no por la sabiduría por el genio más importante en la música española como fue Don Manuel de Falle que fue el alma el promotor precisamente de ese primer concurso que se celebró en Granada durante los días 6 y 7 de junio del 1922 entonces tengo que agradecerle como cantor como investigador que flamenco vuelvo a repetir forma parte del servo cultural del pueblo andaluz manifestarse a través de los cantores por eso el poeta de reciente fallecido Manuel Ruiz Río Manuel Ruiz Río me dominó en un artículo como el poeta de los como el cantador de los poetas quiere decir que a la generación del 27 hay que agradecer el ver precisamente los valores culturales que no vieron por cierto los llamados poetas de la generación del 98 no la de los 17 se enfrentara a la a la acción del 98 no eran amigos eran miradores pero los llamados del 98 eran antiflamencos que eran antitaurinos que eran antiflamencos no supieron comprender que el flamenco es un vehículo una expresión artística por lo cual puede determinar magistralmente como lo hizo en sus dos como he dicho en principio de que forma parte de la cultura esos son los valores que se definieron y entonces en el año 1975 como dijo don Manuel y a los 20 años exactamente me volvió a llamar a que juntamente con la deputación de Málaga yo recorrí veintitantos pueblos demostrando qué importancia tiene la poesía qué relación guarda la poesía con el francisco porque lo dije una vez en la apertura del aula de flamencología en el curso 1981 allí demostré que mientras hubiera poesía había flamenco porque tanto la poesía como el flamenco tienen las mismas raíces tienen los mismos fundamentos filosóficos los mismos fundamentos psicológicos sociales políticos y religiosos porque nunca jamás podré olvidar que el pueblo andaluz no es un pueblo beato ni es un pueblo que pasa por encima es un pueblo religioso que ha sabido capaz de atraer de expresar los sentimientos del ser humano cuando esa es la esencia del cante flamenco la esencia metafísica la esencia óntica del cante flamenco está en la misma ansiedad del hombre en los problemas de día ese es para mí precisamente el valor trascendental que tienen los grandes poetas de 1927 conmemorando haciendo honor a graveta del siglo XVII Luis de Góngora como saben nació en el año 1561 y murió en el 1627 eso quiere decir que me llamé precisamente a hacer ese disco que se llama Lula del 17 con ese estudio que hicimos un gran artista un gran guitarrista profesor y alumno mío como lo fue el director del centro de Andaluz Tristán ese fue el alumno mío para hacer ver al mundo el flamenco esa forma de expresar el pueblo andaluz porque no le quedó más remedio como decía Manolo Machado cantando la pena la pena se olvida pero el andaluz no es pena sino que el flamenco tiene tanta vivencia tanta experiencia la grandeza de eso estuvo precisamente en demostrar al mundo como lo decía Federico García Lorca que el flamenco no es de pegabozos no es de borrachos ni nada por eso hice ese disco a los que a los grandes a los más representativos Gerardo Diego con el que tuve la suerte de dar una conferencia de Madrid en el club en el 1974 grabé a Emilio Prado a Emilio Prado le diré un hijo grabé a a a a a a la generación del 27 grabé a mucho a mucho para después a Manolo Hortolaguirre a Juan Reján a Vizal a Isaac a a Jorge Guillén a José María Hinojosa que no lo conocía nada todos esos poetas daban a entender valores que por encima de lo que demostraron otros porque a la verdad con esto casi debo determinar tenemos que tener en cuenta que el flamenco nunca fue tema preferido de los escritores del siglo XVII ni López de Vega ni bueno López de otro pero encima Vicente Pined lo trató un poquito el único que tenemos que estar agradecidos de ese siglo es Cervantes con las novelas ejemplares sobre la gitanilla Reconete etcétera etcétera que se ocupó en el siglo XVIII hubo dos personajes muy importantes que fue José Cadalto con ese libro maravilloso Carta Marrueca donde se habla de y sobre todo una persona muy importante como fue Don Preciso Don Preciso con ese libro que se llama Colección de las mejores cómulas de Seguiría que se publicó en el año 1799 que se han compuesto para cantar la guitarra Don Preciso puso de manifiesto el interés que los cantos populares poseían no sólo como señas de identidad de un pueblo sino como inagotable fuente de inspiración típica esa es la gran diferencia esa es la gran importancia que tuvieron los poetas del estilo gracias también a grandes folkloristas gracias también que vivieron la aparición de los cafés que tuvo una gran proyección y mucha influencia gracias a los grandes modernistas como fue Francisco Pesos o fue Salvador Rueda que no se puede olvidar o fue el mismo Rubén Darío con la suerte de llegar a conocer al mismo Juan Breva y publicó ese libro maravilloso hablando de Juan Breva de los cantes los poetas no solamente nacionales sino de extranjeros que dieron cuenta de los valores naturales de los valores religiosos de los valores musicales que tienen los cantos y a través sobre todo de las letras donde encontraron no sólo las letras sino la trascendencia tiene toda letra popular como lo han estudiado los críticos los valores de las letras populares de las letras que cantan a través de sabor del cantador que expresa no solamente su sentimiento sino del asentimiento de un pueblo que no se no se no se yo con esto no tengo experiencia a ver Alfredo dime Alfredo si nos puedes seguir hablando un poquito sobre dos poetas fundamentales de la generación muy vinculados tanto como la orca cuéntanos un poquito cómo fue la influencia mutua del flamenco hacia su poesía y de su poesía hacia el flamenco bueno yo me dediqué exactamente tú sabes sabes que yo publiqué por primera vez un libro muy importante de 1986 que se llama Sentir flamenco en Becker Villapesa y Lorca entonces después y también el año siguiente Sentir flamenco en Falle y Picasso todo eso hizo de ver la importancia que tenía el poeta Federico García Lorca aunque debo decirlo debo decirlo que Lorca no escribió aparte de la baladilla de los tres ríos que la canté la interpreté por ciento aparte de ese poema o algún romance él no hacía posibilidad él lo importante de que podemos ver en esos poetas es obviamente no la copla flamenca propia hecha tristamente para cantar sino lo que se llama saber distinguir entre lo que es el flamenco y lo que es lo flamenco que fue precisamente el defecto de la generación del 98 ellos no supieron captar qué sentido trascendental significa lo flamenco es decir que letras que realmente no están hechas para cantar pero el contenido humano el contenido el contenido social el contenido psicoantropológico lo llevaba recuerdo este respecto una letra que nunca se escuchó un cantor muy mayor y que conoció a Juan Breva que conoció que decía no me quiero ni acordar yo vi a mi madre morir y no me quiero acordar fue tan grande mi sentir en vez de echarme a llorar rompió el tanto eso es una contradicción psicológica eso es algo raro pero el poeta sabe ver los valores que encierra esas coplas los valores que tienen esos mensajes de un hombre que no le queda más o aquella cuando un rico se emborracha y un pobre en su compañía la de rico la de pobre borrachera la de rico alegría señor ahí tiene unos motivos y eso fue precisamente lo que le llevó a García Lorca a estudiar llevado previamente por grandes amigos como don Fernando de los Ríos o el Menegir Dolan sobre todo como ya os he dicho antes por don Manuel de Falla Falla inspirado a sus músicos y extranjeros pero viendo los valores culturales los valores sociales los valores que lleva las coplas flamenques que definen perfectamente y la diferencia la generación del 27 de los demás nuestras y que supuso voy a hacerle esta pregunta y ya abrimos el chat para quien quiera preguntar lo que desee que supuso don Alfredo el hecho de que dos poetas de la talla y de la trascendencia universal que tienen Lorca y Alberti que supuso a la hora de que el flamenco saliese también reforzado ganarse en prestigio y en reconocimiento no ya solo en Andalucía sino en el conjunto de España y del mundo exactamente exactamente eso fue como lo dijo también corriendo fue precisamente lo que le llevó a que el flamenco eso que lo dijo la UNESCO en el 15 de octubre precisamente el día anterior estaba yo en Sevilla dando una charla recital sobre la relación la suministud entre poesía y cante precisamente lo que hay que valorar lo que hay que agradecer sobre todo a Juan Ramón Jiménez en el año 1900 que publicó la obra famosa en la de nuevo y ahí guiado por esos dos grandes faros luego hay otros hermanos porque tuvo mucha influencia también esa fue un hombre con una influencia maravillosa y por cierto que yo he tenido la suerte de cantar en su pueblo en Andalucía con los Jardarán entonces ¿qué hacen estos ¿qué hacen el uno popular como lo hicieron otros pues pregúntame es que yo no tengo idea como yo no he hecho esto en mi vida no sé si debo callar debo hablar es que sinceramente a ver no me quiero están hablando a la hora de me escucha Alfredo ahora ahora sí antes no si me decía 30 minutos pues yo estoy hecho estoy hecho ni lo que estaba hablando vaya que no sé el tiempo cuando se habla no no te preocupes vale 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 te preguntaba en tu en tu en tu cante personal ¿qué importancia ha tenido el 27 y qué dificultades te ha planteado poder adaptar los poemas de estos de estos de estos de estos poetas a tu cante personal correctísimo sí 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 mira hay poetas en la generación 27 por ejemplo Gerardo Gerardo Diego era un hombre que sabía de flamenco pero nada sabía de toro entonces compuso muchas letras que eran fáciles tú sabes perfectamente que las letras para flamenco son siempre de versos de arte menor ¿no? el romance la cuarteta la redondilla etcétera tú no puedes cantar un soneto ¿no? entonces que tuve grandes dificultades porque adaptar un poema hay que ver pues que te digo yo el mismo el mismo esto como se llama Alberti pues Alberti tiene que le hice un disco en el año 72 pues tiene letras maravillosas luego se va fuera o Vicente Alejandre que lo cante que también lo he cantado ¿sabes? entonces la adaptación la adaptación cuesta mucho trabajo pero gracias de que yo tú lo sabes he estado toda mi vida explicando lengua y literatura griego latín etcétera y tal y eso pues conozco medio regular digamos la métrica entonces ¿qué es lo que hacía yo? adaptar no solamente el contenido sino el pensamiento y la idea es decir es decir ver como he dicho antes que es lo que vieron esos poetas sublimes lo flamenco es no el flamenco en sí sino la la sabiduría la sabiduría que el pueblo andaluz arrastra digamos desde desde la época de la doctrina de la doctrina es el equivo el estuicismo andaluz arranca en Córdoba a través de Seneca etcétera etcétera que te hizo Gerardo Diego Juan Rejano no Juan Rejano estaba más cerca del pueblo ¿sabes? entonces yo hice todo lo posible pues hacer que llegara al mismo pueblo para demostrarle que yo cantaba afortunadamente lo más correcto posible porque yo siempre tú sabes que he sido un cantor lo más ortodoxo y yo no ni me he servido del cante para hacer política que muchos cantadores por desgracia en muchos artistas vamos a quitar la palabra cantor muchos artistas se han aprovechado de la de la miseria o de la pobreza que han derrido para hacerse rico no yo he ido buscando lo bueno de los grandes y por eso he grabado a tanto y a tanto artistas o mejor dicho poetas granadinos malagueños de todas de todas a Miguel Hernández y a García Lorcalede que también otro libro entonces que es lo que buscaba yo en la letra que el espíritu lo sublime la expresión lírica sentimental en una palabra lo que se define el flamenco buscar a través de la copla una especie de catarse una liberación porque flamenco es eso el flamenco en última instancia es buscarse el hombre es por eso la palabra divertirse es volver sobre a sí mismo y esa es la grandeza para mí que yo he visto en los poetas del 27 Félix eso es lo que yo he querido nos preguntan nos preguntan por aquí don Alfredo qué significado Eva a la que le agradecemos la pregunta y su atención nos preguntan qué significado tuvo el festival de cante junto impulsado por Lorca y Falla qué importancia tuvo en el flamenco una de las cosas previamente que yo tenía en cuenta es la presencia del cante del primer concurso del cante junto que se celebró en Granada como he dicho guiado por el espíritu de don Manuel de Falla que estaba en Madrid se vino a Granada como sabes se estableció en Granada y ya las reuniones en el centro artístico buscó se propusieron los periodistas de aquella época no voy a citar porque como tengo tanto escrito sobre todo para que voy a citar simplemente la idea fundamental es gracias a don Fernando de los Ríos en aquella época era catedrático de derecho me parece que era político un hombre sumamente culto un hombre abierto y gracias a eso o gracias a don M. Energía que era también profesor en la escuela de la Noma de Granada entonces ¿qué es lo que hicieron? y gracias a donde se reunieron que no lo he dicho con tantas ideas es a un hombre simple llano sencillo que en su taberna interpretaba los cantes que era que era precisamente el polinario en la taberna del polinario entonces este hombre cantaba y en aquella taberna llegaron pues pintores famosos escritores de todas partes cantores y eso ¿qué hizo? precisamente cuando los pintores cuando los escritores cuando llegaron a aquel sitio y escuchaban escuchaban los cantes interpretados por el polinario pues la verdad se quedaban admirados que mismo Falla se cuenta estando en una reunión donde estaba García López y a mí toda esta gente lloraba al ver cuando cantaba la caña que no era capaz nada menos que Manuel de Falla no era capaz de poder expresar en el pentagrama en el pentagrama la vivencia que aquel hombre cambiando los tonos hacía a través del cante de la caña y eso tuvo una proyección creo que tú sabes que en Códuo hubo una reunión muy importante con Ricardo Molina y todo el mundillo que es intentando demostrar claramente entre cómo adaptar el flamenco a la música pentagramarla en una palabra y entonces entonces no pudieron pues es lo que le pasó también en aquella época de la avena famosa del plenario aquí los altos de la labra eso es lo que yo precisamente el concurso que antes flamenco tuvo porque fue engranar cuando se dieron cuenta en la revalorización humanística social política de que el cante no es de borracho de gente de maja ni de no 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 esa es precisamente la mayor gloria que pueden llevar los poetas del cante sobre todo ese concurso que se celebró durante los días 6, 7 o 13 y 14 no el día los días 13 y 14 de junio del 1922 y que tanta trascendencia luego hubo también gente que hablaron mal como todo don Manuel de Falla el hombre quedó perfecho pero eso ya son otros problemas que a mí no me gusta tratar lo he comentado pero además tengo el libro que lo trata todo y se fue fuera de fuera de España tú sabes que él murió en alta gracia en el año 1946 nación en 1976 y murió en 1946 arreglado ya de acordando de su granada de su amor de su cante de música eso es una aportación buena Alfredo nos preguntan también algo que es Paquita Marín que nos escribe desde Barcelona a la que le agradecemos también su su atención y nos hace una pregunta que se sale del tema pero que bueno que siempre es recurrente ¿no? ¿cuándo surgió el flamenco? nos pregunta ah mire usted mire usted eso es de las preguntas eternas eso saber porque mira el flamenco tiene una historia muy corta pero muy profunda ¿cuándo empieza el flamenco? eso sería tema bueno yo es que sabes que tengo escrito de eso yo no sé cuántos miles o cientos de páginas el flamenco cuando aparece lo que es propiamente desde el orden social pues puede decir la primera manifestación de flamenco en el siglo XIX cuando aparecen los cafés cantantes cuando hay las primeras reuniones cuando se habla de los cantadores de la presencia de los gitanos de esto pero luego también hay otros escritores que defienden también que flamenco en las reuniones de la familia una fecha exacta no se sabe no se sabe porque mira aproximadamente los gitanos llegan a España en el año 1427 y hasta el año hasta finales del siglo XVIII no se o finales en el siglo XIX finales XVIII entre XVIII y XIX no se haba entonces ¿cuál es el origen primitivo? mira usted lo intentó también decir Blaine Fante en ese libro maravilloso que deberían de leer todos los andaluces ¿eh? origen del flamenco y secreto de los hundos él dio lo que le pareció el hombre pero la fecha exactamente no el flamenco es una amargama una amargama de las distintas culturas de las distintas músicas que llegan a España y con influencia de la música musulmana y sobre todo sobre todo que además tú sabes que escribí un librillo sobre la influencia del canto gregoriano el canto que tiene la iglesia católica forma muchos muchos cantes y lo puedo demostrar como lo he demostrado en muchos congresos es parte impregnadamente de la música religiosa ¿estamos? los mismos cabales que es pues los mismos cabales no es más que cantar los prinos de Jeremías Jerusalén Jerusalén converten a dominos de un tú ese cante eso está en gregoriano y la caña tiene mucho gregoriano y la malagueña de Enrique el Bellizo la malagueña llamada la malagueña grande no debería llamarse malagueña está impregnadamente en el Kirie del estado del canto gregoriano ahora por lo tanto el origen no lo sabe nadie correcto es decir nació de tal fecha ¿cuándo aparece públicamente? cuando aparecen precisamente los cafés cantantes que es en el año 1850 según los datos que hemos traído pero no tenemos ciertamente una fecha exacta concreta de cuando aparece por primera vez el flamenco porque de una cosa lo digo a esta señora el flamenco tiene muy pocas verdades y eso no lo dije yo lo dije un hombre que tuvo mucha importancia precisamente en la Conciencia de Cultura que yo ayudé para que ocupara el puerto que me hicieron a mí que fue Francisco Vallecillo que sí ese hombre dijo el flamenco Vallecillo pecino el flamenco tiene pocas verdades y muchas mentiras que merecen la pena que fueran verdades y eso eso es una verdad nos preguntan también en la misma línea ¿cuál fue el origen del taranto? amigo hay muchísimas teorías hay muchas teorías taranto hay bueno mira el taranto lo que más generalmente parece que el taranto no mira no es nada más que un tipo de taranta mira es que claro es que me necesitaría tanto tiempo para que yo le explicara que es el taranto taranto se le llamaban aquellos mineros que iban iban de Almería buscando la vida ¿dónde se fueron? donde estaba la riqueza las grandes minas que estaban en la unión ¿eh? que tuvieron su gran perdón y entonces decía ahí canta ahí vienen los sí los tarantos porque para hablar de los cantes mineros que están maldichos más de los cantes más de los cantes de levante aunque yo tenga un disco que se llame cante de levante ¿sabes? pero es los tarantos les llamaban eso y es un tipo de canta es una forma de taranta hay taranta taranta y taranta en distintas modalidades precisamente te voy a mandar el disco que grabé hace dos años todo el cante de levante está sonando ¿sabes? otra pregunta Alfredo que nos manda José Soto ¿me escucha? sí, sí, sí es que estaba mirando tal eso me pregunta que José Soto que vive en Castel de Fels en Cataluña pero que es linarense hijo de Linares ¡ay, hombre! que nos explica que como sabemos han nacido grandes cantadores del flamenco Linares y nos pregunta que qué opina del famoso guitarrista Andrés Segovia y de Machado en este caso de Antonio Machado que vivió que vivió allí ¿qué relación en el caso de Machado como poeta tuvo con el flamenco? ¿qué opina usted de Andrés Segovia? mira Antonio Machado y Álvarez que por cierto no nació en Andalucía nació en Santiago de Usted en el año 1846 y murió en 1893 don Antonio Álvaro padre de los grandes poetas Antonio Machado y Pepe que era también narcista ahí tenemos que estar sumamente agradecidos por esa colección de cantes flamencos que se publicó en Sevilla en el año 1881 de ahí nos hace una enumeración empieza a hablar de coplas que cantaba cómo nacen esas coplas a quién se le atribuyen y sobre todo nos da las primeras noticias de los nombres de los primeros cantadores de los cuales no tenemos la misma idea don Andrés Segovia el gran liderente que tuvo la dicha de conocer que estamos es un momento importante porque don Andrés comenzó tocando la guitarra en el flamenco pero él vio otro mundo entonces ese campo no soy yo para juzgarlo si lo hizo bien si lo hizo mal yo lo único puedo decir que aportó mucho con su presencia y con sus reuniones que hacían brevemente no solamente en la casa del plenario sino también en el hotel que y allí así celebraban fiestas flamencas y don Andrés tuvo una gran importancia y por lo de ellos que la inmensa guitarrista flamenco se inspira también en don Andrés Segovia entre ellos como no Manuel Cano Tamayo ocurrieron en 1990 en el 8 de mayo o sea yo creo que sus valores es fundamental creo que nos preguntaba no tanto por Machado padre por demófilo sino por don Antonio Machado hijo que es el que tuvo en el flamenco que es el que tuvo con el flamenco ya ha hablado ha hablado al principio de la conferencia de Manuel Machado es Manuel Machado pero Antonio correcto pero mira mira en el año 1000 lo tengo aquí Antonio Machado bueno no igual los años no hombre que yo no yo es que soy muy muy puñetero Antonio Machado mira este disco que hay aquí es precisamente era un hombre enamorado perfectamente y además no solamente además él lo describe como se enamoró de una manera poética oyendo cantar por una ventana etcétera etcétera completamente muy grande ¿por qué? porque lo manifiesta algo algo que que todos debemos de leer que es cuando trata precisamente de en su libro Juan de Mairena Juan de Mairena dice allí vosotros los que veis para poetas cuidar vuestro folclore porque la verdadera sabiduría está precisamente en las coplas populares es decir ella se dio cuenta del valor de las coplas populares para ser interpretada por los cantes más representativos de Antonio Machado al que yo como te he dicho le hizo el prólogo obviamente un poeta grande y un gran poeta como fue Manuel Urbano Pérez de Jaén y hace muchísimos años que lo grabé eso lo he dicho que los dos Machado hombre como dice el refrán de tal palo tal astilla pues no me diga si Machado padre demófilo gracias a esa época de los folcloristas que también lo he nombrado la influencia que tienen precisamente los poetas cultos pero esos cultos que debían saber apreciar sabían apreciar los valores que tenían las coplas populares las coplas flamencas entonces el valor de Antonio Machado es muy importante hombre yo lo tengo grabado y creo que ya se agotó el disco un momento bueno pero esas son cosas decentes bueno nos preguntan también desde desde Cádiz a ver que es que la pregunta un poquito larga nos dice Francisco Francisco Jaén desde Cádiz que se sale un poco del tema pero que le gusta le gustaría saber qué opinión tiene usted sobre las actualizaciones que se dan en el cante actual y más concreto en las letras nos pregunta ¿se puede cantar hoy en día el flamenco de cualquier cosa o sigue habiendo un cierto tabú impuesto por el purismo? bueno 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 dice yo ahora te voy a hablar como profesor la innovación no está mal la innovación no está mal lo que no se puede hacer lo que han hecho mucha gente es confundir lo que es la esencia del cante flamenco con medio de cantar ciertas letras ciertos temas ciertos temas que han pasado moda porque mira no quiero porque yo nunca he hablado más de nadie ni lo he hecho ni quiera Dios que hable nadie pero yo el mundo sabe de ciertos artistas a los que yo les decía y que canté con ellos o que ellos cantaron conmigo cantamos juntos déjate de eso y agarrar a buscar lo que es la esencia del pueblo andaluz es cantar la verdadera letra esto bueno lo adaptas es una adaptación la innovación hay cosas maravillosas lo mismo en el cante como en la guitarra ¿sabes? puede ser bueno siempre que vaya en la línea yo no soy tampoco un ortodoxo por ejemplo me voy a poner de ejemplo yo nunca cantaba en público pues ¿qué te digo? la milonga ni cantaba la vidalita y resulta que la estudié de una forma a través de un cantador sevillano que ya murió muy famoso que era escasena caramba que yo he hecho en mis discos cantar la vidalita con una letra propia de poeta de la actualidad pero guardando siempre el compad el ritmo y el cante y la esencia eso así lo creo otra pregunta que nos llega de Ana volviendo al tema central de la conferencia ¿qué textos literarios concretos de los autores del 27 se podrían usar en clase de literatura para aproximar a los estudiantes del flamenco? correcto pues mira hombre los textos eso depende del profesor los textos literarios concretos de los autores del 27 a los alumnos pues no es fácil de explicar yo ahora como profesor le diría sobre todo los fundamentales Alberti los poemas de Alberti lo que representa es no olvidemos que el nuevo popularismo lo representa dos grandes poetas que son García Lorca y que son y Rafael Alberti ahora los otros poetas pero hay también cuesta más trabajo esto es la labor del profesor más que el cantor que le interprete yo lo digo por mi amigo si está aquí Berti de Blanco mi alumno que lo veo hay alegría dime vamos a ir acabando Alfredo otra pregunta que quedaba por ahí que también es muy habitual siempre que opina usted de Camarón de la isla que aportó al flamenco que aportó Camarón de la isla al flamenco nos preguntan bueno ese tema respeto Camarón y yo cantamos muchísimas veces juntos y la última vez que cantó Camarón en público lo hizo en Málaga conmigo que cantó delante de mí y luego cuando me tocó a mí pues Camarón fue un gran artista un admirador lo mataron lo hicieron por aportó cositas lo mejor que hizo Camarón es de meter en la juventud el amor al flamenco eso es una verdad en ese aspecto Camarón ahora se han contado muchas mentiras muchas tonterías muchas cosas era una bellísima persona era un gran artista yo canté con él muchas veces tengo en mi casa tengo con él cantando y cuando empezó cantando como era era un Camarón luego distintos circunstancias individuos que se aprovecharon del pobrecito que es más bueno se aprovecharon de Camarón y de eso no quiero hablar porque a mí me hicieron mucha puta no quiero de eso pero Camarón ha dado el mejor diríamos Camarón hacer que la juventud estaba un poquito apartado volviera a querer cantar y esa influencia se va a ver en otros cantores el mismo amigo mío compañero el otro el otro y el otro y cuarenta mil no Camarón fue un gran artista muchas mentiras se han dicho pocas verdades pero la aportación que hizo por lo menos para darle que vuelva a saber que el cante flamenco forma parte de la servo cultural de Puebla de Luz eso gracias a ese gitánico que Dios lo tenga su santa gloria pues muy bien con esta que era la última pregunta que teníamos Alfredo concluimos todos decirlo he hecho bien que no sé si lo que queremos es darte darle las gracias por su presencia aquí esta tarde agradecer el esfuerzo de adaptarse a una a una plataforma que no no es la habitual de de sus ponencias presenciales que por desgracia ahora mismo no podemos celebrar es otro mundo es otro mundo aunque ha habido algún problema de sonido pedimos disculpas por las dificultades que plantea pero en todo caso en todo caso nada emplazar a todo el mundo a la siguiente webinar que será el día el día 17 con el profesor y historiador y novelista José Calvo Poyato con la que vamos a empezar el ciclo dedicado a la primera circunnavegación del mundo de Magallanes y el Cano será el día 17 nada más ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Ah que quiero decirte que la chica canta ahora me he sentido muy contento que va a participar también pues sí estará cerrando la cantadora que va a participar cerrará el ciclo ella cerrará el ciclo ella me ha dado mucha alegría porque esa venía de Sevilla con su abuelo aquí a escuchar los cantos que alegría muchas gracias y a Cristal que lo estoy viendo aunque sea fotografía que acepto la luz y a todos muchas gracias a todos y nada buenas tardes y nos vemos en la siguiente cita don Alfredo muchísimas gracias y un placer muchas gracias Adiós buenas tardes buenas tardes